bien este es el unpacking unboxing de un master piece el masterpiece de tracks de takara a ver debo decir que fue bastante difícil la elección no pensaba adquirir este masterpiece pero pero al final viendo algunas fotografías y demás bueno me tentaron y fue inevitable fue como tener delante como alguien dijo no una modelo desnuda y diciéndote ven ven el inevitable que es inevitable al final lo adquirí y bueno vamos a ver si valió la pena vamos a hacer un packing un boxing muy bien vamos a abrirlo sacamos lo que hay en el interior ya no hay nada más adentro y veamos tenemos primero bueno viene con una base tiene con una base para poder posar la figura lo cual es genial y tenemos acá una bolsita con accesorios el accesorio lo que veo aparentemente son los espejos retrovisores viene con una tarjetita este masterpiece número 25 de la serie y atrás viene con supongo que es un bio en japonés así que básicamente no puedo entender absolutamente nada de lo que dice acá pero bueno viene con un arte adelante del masterpiece y por supuesto viene con bueno antes de eso viene con con un código qr que lo voy a escanear a ver qué es lo que es lo que hay adentro de ese código qr viene con este esta hojita este me imagino que es el manual de cómo transformarlo si efectivamente es el manual de cómo hacer la transformación no y por supuesto atrás el arte de tracks el arte tracks y acá bueno unas cuantas figuras que hay una escena de una escena de la serie de animación de un capítulo bastante memorable bien vamos a sacarlo sacamos de su burbuja y tenemos a a trax las llantas son de plástico duro pensé que iban a ser de goma pero no por lo demás está muy bonito la pintura está muy detallada atrás están sus alitas que se pueden desplegar me imagino como en la serie en la serie de animación que si uno quería podía bueno que bueno si él quería podía desplegar las alitas y volar no o sea así ahí está sacamos ahí está ahí está con sus alitas para volar genial genial atrás bueno podemos ver el pliegue del personaje ya está transformado aquí podemos ver a través de la ventanilla la cabecita vamos a poner las alitas de nuevo en su lugar ahí está taram taram ya está vamos a con ratito a ver que más viene a ver como es esta burbuja burbuja, 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 burbujas burbujas y más burbujas bien viene con una figura del personaje que sale pues en la serie de animación uno de los personajes donde tracks es el digamos este protagonista no y con y con blaster en versión chiquitita versión transformada no genial para hacer una posibilidad similar a la serie de animación viene con esta cosa que no voy a decir que es lo que parece pero supongo que es un misil pero parece otra cosa bueno ya dejámoslo aquí y viene con una pistolita que es la pistolita de tracks no es cierto así que ya vamos a vamos a ver las puertitas no se abren parece si no se abren yo pensé que era daicas no sé por qué la pintura es tan buena que realmente pensé que era daicas pero aparentemente no es no será difícil transformarlo para que vean como es la figura tengo que hacer la transformación del caso no estoy utilizando el manual lo estoy haciendo intuitivamente así que espero que no se me rompa nada sacamos sacamos esto aquí sacamos esto acá y aquí veo que están los postes de las piernas y supongo que esto se puede separar porque aquí veo que hay una separación supongo porque no se están separando ahí está sepárate espero que se puedan separar de verdad porque de repente no se pueden separar pero yo creo que sí bien que más que más bien 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 vamos a separarlo acá y ahí está separaste separaste tracks y no te rompiste que es lo bueno bien ya está separamos las piernas y acá acá veo que aparentemente creo que son los brazos y creo que están plegados así que vamos a tratar de sacarlos de acá sí está saliendo poco a poco acá atrás a ver veamos ajá estas puertitas las he separado no se abren obvio pensé que era como en el caso de jazz que la figura de jazz de rebelde shield que podías abrir las puertas como si fuera un modelo normal a escala ¿no? pero en este caso no se abre bien vamos a seguir sacando esto ahí está sacamos un sonido medio extraño espero que no se haya roto nada a ver ahí está bien acá tenemos otro más para sacar ya está eso eso es lo sacamos así lo sacamos así lo sacamos así y acá y acá tiene una parte articulada me imagino para colocarlo en modo figura ahí está ahí está ahí está ahí está estos son los sombritos ajá esto se gira se gira también ahí está y acá supongo que tenemos que sacar esto de alguna forma de alguna forma a ver cómo sacamos la cabeza ahí está sacamos la cabecita se tiene que agarrar y esto proyectar hacia adelante y presionar en el capó bueno en la parte en la tolva ¿no? de la cabina y supuestamente ahí está sale la cabecita bien lo plegamos este esto de acá lo pegamos sobre sí mismo ¿no? y esto de acá acá se despliega esto hacia abajo se despliega, se despliega atrás veo la cintura así que esto supuestamente se tiene que girar en algún momento de alguna forma así que giremos lo giramos y ¿qué más? vamos a ver esto de acá lo podemos colocar por aquí esto de acá se estira se estira y me imagino que esto de acá debe ser para darle una mayor consistencia al cuerpo este está un poco suelto me pone algo nervioso que esté así de suelto pero me imagino que en algún momento voy a encontrar la forma de cómo colocarlo ahora ya está, ya está ya está y es el momento de recurrir al manual porque hasta aquí nomás llegué y no quiero romper nada así que es momento del manualcito vamos a ver muy bien manual ven a mí ¿dónde estás manual? ¿dónde estás? yo ¿dónde te puse? ay caramba el manual se me perdió no modo pánico ya está aquí está el otro bien dejemos estas figuritas por acá ya está y vamos a recurrir a nuestro manual para ver la fase final de transformación bien supuestamente supuestamente no ayuda que esté en japonés pero supuestamente estos brazos deberían de estar así como están ¿no? estas puertas de acá deben de estar giradas en esta forma así y así voy a volver a colocar los brazos voy a volver a colocar los brazos como deberían de estar ajá una posición algo extraña ya está imagino que esto es así y esto es así a ver ya está imagino que esto es así y esto es así ahhh ya esto supuestamente se pone acá y esto se pone para este lado acá también así y entonces ya estos dos postes se colocan acá ¿no? se colocan a los lados van a ser parte del cuerpo y se pliega para acá atrás ¿no? se pliega, se pliega acá tenemos dos partes plegadas y esto supuestamente ya esto hace las partes laterales del cuerpo ahí está ahí está ahí está ahí está está medio complicadita la transformación bueno, es un Master Piece así que debe ser complicada de todas maneras sabes, según esto Según esto, que no entiendo ni papá Debe ir a ir hacia adelante Bueno, hacia atrás, en todo caso Esta es esta parte de acá Y aquí deberíamos tener esto así De esta forma Esto ya no se abre más Así que, ¿por qué aquí se ve más abierto? No sé ¡Ay, Trunks! Te estás comiendo miedo Y aquí se ve así, ¿cierto? Esto es así y así Aquí, esta es la parte que me inquieta Esto es también, esto es así y así Pues realmente este está muy complicado A ver La parte que no logro entender es esta parte de acá Supuestamente estas alitas van así Y estas alitas van así Y los misiles, ¿cómo es que salen para el exterior? La verdad está bastante difícil Difícil pero no imposible Ahí está Esto de acá Esto de acá Esto de acá se tiene que pegar para acá Así Más o menos Vamos a aperturar un poco la toma Así que pueden ver un poquito mejor Ahí está A ver A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues está bastante, bastante complicado esto De ahí se pasan las piernas Y ni siquiera me terminó de explicar Cómo era el asunto con los pies Con, perdón, con el tórax Que esto se gira Era con truquito Con truquito no pues Con truquito no pues Mi estimado No tracks No tracks Si ves, así es Se giraba Y así colocaríamos esto Supuestamente para acá Y esto para acá Así Entonces esto lleva así Ya tendríamos los dos misiles Y las alitas Que deberían de estar al revés Pero no sé por qué están así Ahora sí Ahí está Se tiene que girar esto de acá Se tiene que girar toda la alita Todo en el acá Tiene su complicación esto Muy bien, ahí está Tenemos acá Así Y acá Que lo veo medio hueco Por la parte de arriba Pero bueno Y acá tiene un pequeño poste Para que puedas sacar El puñito Sacamos el puñito Aún no logro pescar Como es que voy a hacer Para Ahí está Ahora sí Así, así Y así Ya está Por fin Está complicadito Realmente Espero que estén siguiéndome Porque realmente Estoy haciéndolo parte Como el manual Y parte de manera instintiva Es mejor hacerlo De manera instintiva Cosa que Por memoria De movimiento La memoria muscular Te ayuda Después A saber dónde Dónde colocar Cada cosa ¿No es cierto? Bien Esto de acá Debería estar para adentro A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí esto Pero no está para adentro Y si lo cierro Se va a cerrar Con todo Y mano Y mano La mano puede girar Ay Trax Qué dolor de cabeza Vamos a ver Si logramos Ahí está Aquí es donde entraba Ahora sí Entonces esto Ya sabemos De que cuando gira Aquí hay un Puerto Que es Del Idéntico Que este de acá ¿No? Entonces Gira y ¡Pum! Bueno Tenemos que girar Todo en la mano Ya está Ahora sí A ver Colocamos así Ahí está Ahora sí Flexionamos Flexionamos La mano se la volteamos Y ya está Bien Ahora faltan las piernas Las panteras Trax Las panteras Acá no estoy así Si me sigue pareciendo Muy flojo Debería de quedar Bastante bien colocado Sin necesidad De que esté Bailoteando Pero aparentemente No se puede hacer nada Por eso Porque no veo Ningún lugar Donde pueda Colocar este Afianzar esta zona Bien Vamos a ir Con las piernas Ahora Con las piernas Ah Gira esta parte De aquí Para que salga El logo Autobots Ahí está Vamos con las piernas A ver si Nos dan una seña De que hacer Con las piernas Giramos Se ve esto De acá Se ve esto De acá Y supuestamente En realidad Es aburrido Seguir las instrucciones Pero tengo que hacerlo Para darme Una idea De lo que tengo Que hacer acá Aquí por ejemplo Atrás hay alitas Pero no sé Para qué son Algo se debe Según esto Algo se debe Desplegar Pero no sé Que es exactamente Lo que se tiene Que desplegar Porque está Todo en japonés A ver A ver A ver A ver Bien 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 No te rindas No te rindas Esto debería De ir En un punto Anclado Acá Ya está Aquí tiene que ir Anclado Tiene una especie De puerto Y aleta Se coloca Y ya está Y ya está Bien Qué más Qué más Ah ya Antes de hacer eso Esto de acá Se tiene que colocar Hacia adelante Y girar Giramos Giramos Todo Y se coloca Para adelante Ahí está Y supuestamente Ya tenemos Las piernas Y ya está Completamente Transformado Después de 22 minutos Con 38 segundos Que me demoró Transformarlo Lo cual Me quiere decir Que es una figura Bastante compleja De transformar Ahí está Articulaciones de click Lo cual es bastante Bueno Es bastante Articulable Pero Uff Es bastante Complicado Vuelvo a repetir Transformar Esta figura Mis impresiones Iniciales Es una figura Bastante Lábil O sea Por lábil Me quiero referir Este Bueno Es estable Miren No tuve que hacer mucho Para que se parara Por lábil Quiero decir Que hay varios Varios vacíos Varias cositas Que están Que no encajan Perfectamente La transformación Es bastante compleja Así que Tengan cuidado Por momentos He tenido que seguir El manual Muy pocas veces En realidad Pero he tenido que seguir El manual Para darme una idea De donde hacer Los movimientos clave Lo veo muy frágil En realidad Lo veo bastante Bastante frágil Tengo miedo De que se rompa La primera Al primer esfuerzo ¿No? Pero Pero bueno Si Es un masterpiece Es muy Es 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 básicamente Un 95% Lo que era Lo que era La figura De De G1 La animación Así que En ese sentido No van a tener quejas Pero Les vuelvo a repetir La figura Es muy lábil ¿No? Es muy 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 lábil Es muy 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 frágil A mi parecer Posabilidad Posable Tiene todas las articulaciones Pero Lo veo muy frágil Si me preguntan Bueno Acá La articulación Está un poco Media suelta Esta sí está dura Pero esta está Media suelta Si me preguntan Si vale la pena Un masterpiece De tracks Yo diré que Con La línea Esta El tracks De la línea Universe Basta y sobra ¿No? Este tracks En realidad Está bonito Está Está muy bonito Pero lo veo Con varios vacíos ¿No? Aquí lo ven ¿No? De perfil De frente ¿No? Ya ha transformado ¿No? Tiene su pistola Vamos a hacer la pose Típica De quítame la cámara Aquí está la pistola Vamos a colocársela A ver Pistola en mano Ahí está Ahí está Ahí está A ver Hay muchos huecos En esta En esta En esta figura Eso es lo que no me agrada Que tiene muchos huecos Ahí está Posición De quítame la cámara Quítame la cámara Quítame la cámara Y eso es lo que me hace Que Y aparte Que viene Bueno esto Dígame ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Tracks Que haces En tus momentos Más oscuros Bien Vamos a dejarlo aquí Su Cosa Nuestra Mi Y esta Radiola Bueno esta radio Boombox No sé Que es lo que hacen En las noches Bien La figura es bonita Pero tiene muchos vacíos En su estructura Es compleja de transformar En realidad Es este Tiene su Su grado de complejidad Es posable Como cualquier masterpiece ¿No? Las llantas no son de hule Como me hubiese gustado que sea Y este Y nada Es un Masterpiece Como todo masterpiece Tiene sus Cosas buenas ¿No? Bien Eso ha sido todo Comparado Este Este por ejemplo El jazz de Reveal the Shield ¿No? Van por ahí En tamaño ¿No? O sea Van por ahí Y no le En realidad la transformación Salvo los materiales El Reveal the Shield Tranquilamente Podrían haberle hecho Un masterpiece ¿No? Y tenemos acá Proble De Unive De la línea Universe O sea Por ahí van O sea básicamente Por los materiales Que han utilizado Básicamente Podemos decir que este Es un masterpiece Pero por lo demás Tiene su No me agrada Que tenga vacíos Cuando Hago la transformación Me gusta que la La figura que quede Quede sólida Y aquí hay un hueco O sea Tiene un hueco Que no me No me agrada Que No sé por qué está ahí Pero bueno Ahí está Como siempre digo Mi pérdida Es su ganancia Esta vez ha sido Un Mita a mitad Eso ha sido todo Esto ha sido Bueno Si les gustó El video Denle like ¿No? Cada vez que compré Alguna cosilla Subiré El unboxing Y si es un transformer La transformación Para que vean Cómo es la cosa Y bueno Esto ha sido Mi vida en bits Muchas gracias 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 Gracias.